¡Suscríbete al canal! ¿Podés nombrar, si bien en el documento figuran, después vamos a pasar seguramente el link del documento, pero ¿podés nombrar brevemente algunas propuestas, o por lo menos el espíritu de las propuestas? Sí, cómo no, Eduardo. El espíritu de las propuestas tiene que ver con un espíritu de diálogo, en un espíritu abierto. Como estas propuestas específicamente fueron solicitadas por los niveles... Específicamente el presidente de la nación lo solicitó. Así que estamos en una etapa de negociación de las propuestas, pero nosotros, amén de haberlas mandado, queremos hacerlas públicas. Si no, volvemos a hacer lo que no queremos que nos hagan. Así que las propuestas tienen que ver con pueblos indígenas en el centro oeste, a raíz de esta pandemia COVID-19. Tienen que ver, nosotros las señalamos, en seis grandes áreas. Uno es el área de tierras, territorio y bosques. Ahora, después podemos explayarnos un poco más. El área de legislación y derechos. El área de educación. El área de calidad de vida y soberanía alimentaria. El área de jóvenes. Y el área de salud específicamente. Creemos que son propuestas integrales. Una tiene que ver con la otra. Pero para que se entienda. Por ejemplo, cuando hablamos de propuestas, no estamos nosotros, nuestro equipo y nuestra voz, no es que estamos hablando de una intervención del Ministerio de Desarrollo Social con alguna caja, alguna comida, algún agua. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de propuestas políticas que se tienen que establecer en el marco de un nuevo acuerdo entre pueblos, decimos. Un nuevo acuerdo entre los actores que trabajan en el territorio del centro oeste provincial. Por ejemplo, cuando hablamos de tierra, territorios y bosques, estamos hablando de que en este año se pueda ejecutar la ley de propiedad de comunitaria indígena, que ya está presentada en el Congreso Nacional. ¿No es cierto? Donde ahí se regulan. Uno hace historia que en Argentina hubo un cambio en el Código Civil y que la ley de la parte de tierras indígenas querían ponerla junto con las entidades de renta, de propiedades de renta horizontal, etc. Y se logró que en el Código Civil se dijera que las tierras indígenas tienen que regularse por una ley específica que tendrá que ser elaborada. Estamos diciendo esa ley que no queremos que pase el 2021. Nuevamente, el 2021 es un año electivo y vendrán con muchas propuestas. Bueno, queremos que se asuma la ley de propiedad comunitaria indígena. Hay muchos borradores. Hay un borrador que está muy consensuado, que es el del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, y que sigue consensuándose para llegar a un acuerdo, para que en este 2021 pueda ser sancionada. También hablamos de la ley 26.160. La tan conocida ley para los que estamos en el ámbito indígena. Hace más de 12 años esta ley fue desarrollada, fue sancionada. No estábamos hablando de una nueva ley. No, una ley que ya tenía presupuesto, tenía actividades, tenía quién la tiene que hacer. Y lamentablemente ya tuvo tres leyes postergatorias que la prorrogaban. ¿No es cierto? Porque el trabajo no se hizo. Llegamos a noviembre del 2021, vamos a llegar a noviembre del 2021, y si esa ley no se ejecuta, va a volver a caer. Y vamos a estar peleando por una nueva ley de prórroga. Eso no sirve. Hay que ejecutar las leyes, tal cual ya fueron diseñadas. Para eso se discutió. Si no, parece que son luchas que permanentemente quedan en saco roto. Y después, ¿a quién le crea una ley? Cuando ya la tuvimos que prorrogar cuatro veces para ejecución. Eso nos quiere decir algo como sociedad. Recordanos concretamente de qué trata esa ley. La 26.160, disculpame, tenés razón, es la relevamiento de los territorios, de los pueblos indígenas, técnico, jurídico y catastral. O sea, ¿dónde están las comunidades? ¿Dónde están sus territorios? ¿Dónde están sus tierras? ¿Dónde están sus historias? Estos son. Argentina no sabe hoy ni cuánta gente indígena tiene, ni qué características tienen. El INAI tenía que llevar adelante toda esa propuesta. Lamentablemente, por ejemplo, en todo este tiempo de, para nosotros, violación de los derechos de los pueblos indígenas, el INAI no escuchamos una sola palabra. Como no escuchamos ninguna palabra de los órganos de derechos humanos constituidos por la Constitución Provincial. Lamentablemente, los derechos humanos están muy bastardeados, están muy tironeados, parece que juegan otro partido, oposición y oficialismo, en cuanto a la ejecución y a quién es artífice de los derechos humanos y quién es los que pueden o no defender o decir algo de los derechos humanos. Tuvimos declaraciones rimbombantes de personalidades provinciales, de personalidades de nivel nacional, del gobierno y de la oposición. Fueron lamentables porque, en el sentido de que parece que es una lucha entre esos poderes, y no imaginándonos que algo le pasa a la gente de los pueblos. Ninguna comisión, hasta ahora, hasta ahora ninguna comisión, ni nacional, ni provincial, fue a las comunidades a preguntar qué pasaba. En Arbolan que no se puede entrar, que nosotros, hay Zoom, hoy estamos hablando por el Zoom, nosotros no nos podemos mover, ¿no es cierto? Lo mismo se puede hacer las comunidades, hay comunidades que tienen estas capacidades técnicas, no todas, por supuesto, pero hay comunidades, si alguien quiere preguntar algo, se puede. Nosotros, al Secretario de Derechos Humanos, como a todos los que nos consultan, le decimos, nosotros no somos la voz de los sin voz, nosotros somos nuestra voz. A la gente de las comunidades tienen su propia voz, y es importante que les consulten, les pregunten qué es lo que están pensando con respecto a todo eso, y que le digan qué es lo que sienten. Nosotros estamos, tenemos nuestro espacio, y nosotros estamos queriendo generar espacios para un diálogo más equilibrado, nosotros eso estamos diciendo, decimos, queremos consulten a las comunidades, y además decimos nuestra palabra. Te decía de las propuestas, es un área de, también estamos hablando de la ley de bosques, justamente, que tanto ha trabajado, y estamos en consenso, hay que prohibir los desmontes hoy, para mejorar la ley que ya existe. No hay otra. Las personas que viven en los bosques cada vez quedan más restringidos, y sus derechos, y sus posibilidades de vida, no solamente de la marica, la casa, la melea, sino todas las posibilidades de transmisión cultural, que el pueblo huichí, y los pueblos del Gran Chaco, se realicen adentro del monte, porque ahí es la enseñanza, esa es la escuela, ¿no es cierto?, cada vez se va cercenando y se va limitando, con lo cual, en un futuro no muy cercano, o más o menos cercano, a mediano plazo, vamos a decir, podemos imaginarnos indios sin bosques, y por lo tanto, veremos cuánto de esa indianidad, y de pueblo originario, pueden llegar a mantener sin un ambiente que los contenga. En otro punto, nosotros hablamos, por ejemplo, del reconocimiento del pueblo Aníbal Clé, en todo lo que sería legislación, hoy el pueblo Aníbal Clé, en Formosa, no está directamente, no está reconocido, el 30% de sus personas adultas, no tienen documento, no tienen documento nacional de identidad, estamos hablando del 2021, no hay abogados específicos que estén en diálogo con los pueblos indígenas, hablando de un diálogo intercultural o propuestas interculturales, no hay abogados que puedan litigar, así que estamos hablando de todo ese tipo de cosas. En cuanto a calidad de vida y soberanía alimentaria, estamos hablando de ahí programas que son históricos, que hoy se han transformado, por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura Familiar, que otrora tenía específica especificidad en el mundo indígena, y que en un momento de la vida despidieron a todos los técnicos indígenas, y se quedó sin su especificidad, después de haber muchos años trabajado en su capacitación. Entonces, nosotros hablamos de programas nacionales que puedan interaccionar con los pueblos indígenas, pero no, el programa con ellos solamente, el programa preguntándole a ellos, el programa en interacción con la gente de las comunidades, generando nuevos conocimientos y generando nuevas prácticas, y generando nuevos entendimientos. Nosotros somos enfáticos en eso, necesitamos generar nuevos entendimientos entre los pueblos, y para eso hoy tenemos que imaginarnos como actores en un diálogo un poco más equilibrado. A ganadores hay perdedores. Podemos imaginarnos que los perdedores también, entre comillas, perdedores, nos pueden enseñar a nuestra sociedad nuevas cosas, o no. O nosotros somos tan etnocéntricos que necesitamos manejar siempre, tener la vara en nuestra mano y no en otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!